Muy buenas tardes nuevamente a quienes se han conectado a este espacio. Gracias por sacar este tiempo y ser parte de este inicio de una serie de webinars que hemos denominado conversaciones gerenciales. Un espacio que queremos habilitar para directivos, gerentes y líderes como ustedes que están en ese afán de entender cómo se está moviendo el mundo, las organizaciones, nuestra realidad y qué mejor manera de inaugurar este espacio con un tema que nos ayuda a calentar, por así decirlo, esos motores para lo que puede ser quienes van a participar o están enterados de la COP16. Soy Jaime Marín, director de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes y es un gusto poder acompañarlos y moderar estos espacios en los que la idea es que podamos tener invitados de altísimo nivel, que nos traigan reflexiones profundas, pero sobre todo muy cercanas a esas realidades organizacionales y empresariales que ustedes tienen, que podamos hablar de esos desafíos, de esas oportunidades de entendernos en este espacio que sea ese nuevo lugar en el que podemos conversar de manera tranquila, pero con mucha reflexión, profundidad, análisis y sobre todo esa visión objetiva que la academia debería traer para poder profundizar sobre ciertos temas. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente quienes nos acompañan se sienten identificados, les genera curiosidad, han tenido de pronto involucramiento ya y han avanzado en este frente y por eso lo hemos denominado liderazgo empresarial en la era de la biodiversidad. Hoy nos va a estar acompañando en esta conversación nada más y nada menos que nuestra profesora Sandra Vilardi. Sandra es doctora en ecología y medio ambiente y tiene una hoja y una experiencia, trayectoria maravillosa, pero quiero destacar dos temas muy importantes. Fue la directora de Parques Nacionales Como Vamos y también ocupó el cargo de viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, así que tiene una visión desde muchos frentes para poder tener estas conversaciones de altísimo valor y, no menor, es profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, desde donde acompaña en diversos escenarios y conversaciones en frentes de pregrado, posgrado y educación ejecutiva. Así que, Sandra, gracias por estar hoy en esta conversación y por traernos este tema tan importante. Y ya para darte la palabra y empezar en esto, contarles a quienes nos acompañan, vamos a tener este espacio, primero vamos a hacerlo muy conversacional, la idea es que podamos tener unas preguntas con Sandra que estaré moderando, pero el chat está habilitado para ustedes, para que puedan escribirnos, para que puedan enviarnos sus dudas, comentarios, que si tenemos un tiempito hacia el final, vamos a resolver algunas de ellas. Así que, Sandra, buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Hola, Jaime, y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todas las personas que se van uniendo a esta conversación sobre biodiversidad y empresas, sobre las empresas y la era de la biodiversidad. Y qué gusto que desde la Facultad de Administración estemos impulsando estas conversaciones, ¿no? En este año tan significativo, Colombia haciéndose la reunión más importante a nivel de los gobiernos sobre los acuerdos de biodiversidad. Así que yo creo que hay mucha información, mucho ruido. Yo creo que este puede ser un gran espacio para que podamos ir como poniendo las cosas en su lugar, porque sí puede ser un poco abrumador toda esta información que hemos estado recibiendo en los últimos meses. Súper, Sandra. Y con esa introducción, ¿qué haces? Creo que da pie para esa primera pregunta, porque todos estamos escuchando hablar de la COP16, ¿cierto? Todos creemos y consideramos que es un evento muy importante, pero ¿de dónde nace esa importancia? Y ahí va la primera pregunta y es ¿por qué estamos hablando hoy de biodiversidad y empresas, Sandra? ¿Esto es nuevo? ¿Cuál es el vínculo real que existe y que de pronto es muy tangible y ni siquiera somos conscientes de ello? Entonces, empecemos a hablar por ese contexto de ¿por qué biodiversidad y empresa? Bueno, yo creo que es bien importante este año poder reconocer cosas que a veces han estado siempre ahí, pero se nos vuelven invisibles. Y yo creo que es importante reconocer, por un lado, que la empresa, las empresas, que al final son esa innovación de la sociedad para poder intercambiar cosas, servicios, bienes, materiales o inmateriales, tiene una historia y una tradición desde que los humanos más o menos nos empezamos a conformar en grupos culturalmente diferenciales y buena parte de nuestros primeros intercambios, Jaime, viene de lo que nos suministra la biodiversidad. Sin duda, todos reconocemos como el del primer sector de la economía en donde nos organizamos muchas de las empresas, pues tiene que ver con cómo la naturaleza nos provee cosas. La agricultura, la ganadería, la pesca, muchas de las materias primas son insumos de la biodiversidad que nosotros podemos apropiar, extraer, modificar, aumentar, agregar desvalor y comercializar. Entonces, eso lo hemos hecho en la historia de la humanidad desde que estamos organizados y desde que hacemos intercambios. y lo que cambia hoy es que estamos enfrentando la crisis de la biodiversidad y esta crisis de la biodiversidad que lo que nos están diciendo los reportes mundiales es que, pues más o menos, las tasas de extinción de especies que se están viendo hoy son mayores a las que nunca antes en la historia desde que los humanos existimos en el planeta. Hubo extinciones masivas de especies en otros momentos geológicos, pero no cuando nosotros habitábamos el planeta. Y entonces lo que nos dicen los reportes como el de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos o como el mismo Convenio de Diversidad Biológica es que ese nivel de dependencia que tenemos los seres humanos en su conjunto y de manera individual de lo que nos da la biodiversidad está en riesgo porque se está perdiendo biodiversidad en tasas aceleradísimas. Estamos perdiendo no solamente en las especies sino que estamos perdiendo en las relaciones que hay en ellas. Y ahí, permíteme que quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de biodiversidad todos tenemos una percepción sobre ese concepto. No es un concepto fácil, es un concepto complejo, es un concepto reciente. Tal vez el concepto con el que más lo acercamos es al concepto de naturaleza o al concepto de especies, pero cuando hablamos de biodiversidad que es una contracción de dos palabras, diversidad biológica, nos hacemos referencia a la diversidad de las formas en la que la vida se ha organizado en este planeta. Y esa diversidad de formas de vida la tenemos en tres escalas. La escala de las especies, que es lo que normalmente reconocemos, las especies de aves, las especies de árboles, las especies de mamíferos, los osos pandas, estas especies súper carismáticas, pero también hablamos de cómo cada una de esas especies al interior tiene una diversidad genética, la diversidad de los genes que nos permiten diferenciarlos. Tú, yo y las personas que nos escuchan hacemos parte de la misma especie, Homo sapiens, pero tú, yo y todos los que estamos reunidos hoy somos diferentes. Tenemos rasgos funcionales diferentes, procesamos diferente las proteínas, las expresamos de manera diferente, y esa diversidad genética también hace parte de lo que conocemos como diversidad genética. Nos pasa en esta especie, pero pasa en todas las especies de la biodiversidad conocida. Y el otro nivel en el que hablamos de la biodiversidad es el nivel de los ecosistemas, de cómo las especies nos organizamos en el espacio y podemos acceder a los recursos disponibles que hay. Cuando hablo de los recursos, entonces me refiero a cómo aprovechamos la energía del sol, el agua disponible, el tipo de relieve que tenemos. Y entonces la biodiversidad a esa escala termina siendo una innovación o una respuesta adaptativa en términos geológicos, en términos de evolución biológica, perdón, de evolución geológica, de cómo nos hemos podido adaptar a esos cambios en las condiciones ambientales para poder aprovechar. Entonces, fíjate que cuando hablamos de biodiversidad, no solamente es de especies, sino de esa diversidad genética, pero también de la diversidad de ecosistemas, de los paisajes en donde habita la biodiversidad. Y entonces retomo el tema. ¿Por qué biodiversidad y empresas? Pues porque las empresas surgieron gracias a la biodiversidad. Todos, de una u otra manera, somos dependientes de lo que hace la biodiversidad. La manera más fácil de verlo es efectivamente con los suministros, con las materias primas, pero eso no es solamente nuestro nivel de dependencia. Dependemos, por ejemplo, de cómo las plantas pueden regular el agua, pueden regular la fertilidad de los suelos, pueden regular también alguna composición de plantas, pueden regular los polinizadores, pero también las plagas. Y muchas de esas cosas que nos da la biodiversidad no las da de manera gratuita. En nuestras cuentas y en los balances financieros no contamos a la biodiversidad como una proveedora. Solamente algunas cosas que tienen que ver con las materias primas y las incluimos al proveedor que transforma y que captura la biodiversidad. Pero otras cosas como la regulación de la temperatura, la regulación de la polinización, la regulación de la fertilidad de los suelos, no lo tenemos en cuenta y la naturaleza ha sido supremamente generosa para dárnosla de manera gratuita. Hoy el problema que tenemos es que con esta pérdida de biodiversidad, de las funciones ecológicas que se dan en los ecosistemas, porque hemos perdido biodiversidad, pues todo eso que nos daba la naturaleza de manera gratuita está en riesgo. Y por eso hoy, cuando hablamos del DACO 16, pues tenemos unas tareas importantes para poder enfrentar este reto inmenso que es la crisis de la biodiversidad que está retroalimentada con la crisis climática, que es diferente pero se retroalimentan, y con la crisis de la contaminación, que es una crisis que se quedó silenciosa, ahí la tenemos, y lo que hace la contaminación y la crisis climática es seguir perdiendo biodiversidad. Entonces, creo que el mensaje aquí es las empresas son dependientes de la biodiversidad, las empresas no están aparte de la biodiversidad ni de la naturaleza, somos biodiversidad. Todos ustedes y yo somos un ecosistema biodiverso, tenemos una innumerable cantidad de bacterias, de microorganismos que habitan con nosotros que nos permiten la vida, solamente pensemos en nuestra flora bacteriana de nuestros intestinos o las bacterias que nos protegen la piel. Entonces, somos un ecosistema y a veces hemos, pero hace muy recientemente, tal vez en el último siglo, nos desconectamos de la naturaleza, porque nos volvimos urbanos. Entonces, al volvernos urbanos, perdimos esa conexión tan concreta y real de la naturaleza, y además de que nos volvimos urbanos, Jaime, hubo otra cosa que nos cambió profundamente y fue la irrupción de los combustibles fósiles como una innovación tecnológica maravillosa, pero que nos cambió muchas cosas, porque gracias a la industria petroquímica logramos tener muchos sustitutos de lo que antes nos daba la naturaleza. Y entonces, el plástico nos sustituyó la madera, nos sustituyó muchas cosas, textiles, muchísimos insumos que antes sabíamos que tenían unos tiempos, tenían otras maneras en las que se producían, eran mucho más costosos. Lo que hizo el plástico fue disminuir costos económicos, pero lo que hizo fue crearnos un gran caos termodinámico que hoy no vemos expresado en la crisis climática. Entonces, lo que hoy tenemos es que, primero, reconocer nuestras dependencias desde las empresas, poder acelerar las transformaciones para sumarnos en una tarea importantísima que tenemos como humanidad y es, digamos, de alguna manera cambiar el rumbo para poder seguir siendo prósperos no a costa de nuestra seguridad. Sandra, te agradezco enormemente este contexto y partiendo del entendimiento del concepto mismo de biodiversidad, porque creo que parte de esa introducción es que todos los que estemos acá estemos hablando de lo mismo, ¿cierto? Y de no entender que, ah, es que biodiversidad estoy pensando, como tú decías, solo pues en los animalitos que yo veo aquí en Monserrate, que tenemos aquí súper cerca de la universidad, sino entender estas relaciones y, finalmente, el concepto como tal, como lo hablabas, de la diversidad de formas de vida que se han construido, pues, en nuestro planeta Tierra. Así que creo que ha sido unos mensajes muy interesantes para empezar esta conversación y, Sandra, aquí viene una segunda pregunta con esto que nos mencionas y es, claramente hay una urgencia, ¿cierto?, de atender esta situación, ¿cierto?, atender esta pérdida de biodiversidad en las que las empresas juegan un papel fundamental, pero las personas que están acá probablemente, no sé, de pronto algunos han avanzado, otros ni siquiera se han cuestionado ese ejercicio y puede ser un muy buen comienzo. Así que la segunda pregunta tiene dos momenticos de pregunta que te las voy a lanzarte. Una de las primeras es, ¿qué tan estratégico debe ser hoy incorporar la biodiversidad, digamos, a mi organización, ¿cierto?, a esa visión estratégica, a la organización sumando la biodiversidad y, segundo, ¿cómo puedo empezar a dar ese paso de entender cómo incorporarla? Porque no parece un ejercicio sencillo. Tú bien lo mencionabas en términos de nos desconectamos, no somos conscientes, pensamos que la única manera de depender de la biodiversidad, ¿cierto?, y de estos recursos que nos entrega la misma naturaleza es como materia prima, ¿cierto?, pero entendemos que hay un camino más allá de esto. Entonces, esas son las dos preguntas. ¿Qué tan estratégico es o debería ser esa incorporación? Y dos, ¿cómo empezamos a dar esos primeros pasos en la incorporación? Sí, Jaime, fíjate que si partimos por ese reconocimiento de que somos dependientes de la naturaleza, ecodependientes, y reconocemos que se está perdiendo biodiversidad, fácilmente llegamos a que esto se nos vuelve un tema de riesgo. Entonces, si podemos entender nuestros niveles de dependencia y cómo están cambiando esos flujos de la biodiversidad para que podamos mantener nuestra actividad económica y productiva, pues empezamos a ver que la cosa se pone complicada. Y estoy segurísima que muchos de los que nos acompañan hoy seguramente han logrado ver que se les han aumentado costos. Entonces, por ejemplo, les traigo un caso de una conversación, siempre pongo este ejemplo porque me parece muy claro. Siendo su viceministra, pues obviamente yo desde el despacho tenía que interactuar con muchos de los gremios, de los agentes gremiales, tenía bajo esta sección del ministerio esas tareas. Y una vez me reuní con unos agentes que trabajaban con el desarrollo forestal en el país. Entonces, estábamos saliendo, estábamos hablando sobre eso, sobre costos, y a uno de ellos le pregunté, mira, quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido el tema de tus costos en logística y transporte para sacar la madera, qué tantos problemas has tenido. Entonces, me decía, mira, se me han multiplicado los gastos de una manera increíble. Porque, por ejemplo, con el fenómeno de la niña, lo que tenemos son lluvias intensas que me generan derrumbes, que me taponan las carreteras. Y yo normalmente tengo proyectado en mi presupuesto para el mantenimiento de las vías por el orden de, te voy a dar una cifra, X no es la cifra real, 3 mil millones de pesos para hacer mantenimiento de vías. Sin embargo, en un año de niña, probablemente, o sea, se me duplicó o casi triplicó la inversión para poder mantener las vías para sacar la madera. Y esto tiene que ver no solamente con que, el cambio climático impredecible, no. Esto tiene que ver con como unas lluvias intensas que están aceleradas por el cambio climático y que llegan a un territorio en donde se ha perdido bosque y se ha perdido la funcionalidad ecosistémica y los servicios de regulación asociados a la retención del suelo, pues me están generando costos adicionales. Entonces, por eso yo decía que la naturaleza muchas veces nos da cosas de manera gratuita que no vemos y la tarea aquí es poder verla. Y entonces, fíjate que por eso pasó una cosa muy interesante hace dos años en Montreal que fue donde se aprobó en la COP 15 que se realizó en Montreal, se aprobó el nuevo marco global de biodiversidad, el marco CUMIN Montreal y ese marco tiene una meta muy interesante que me permito, déjame que te la voy a, las se las voy a leer. Es la meta 15 y es una meta que en esta facultad estamos, digamos, trabajando mucho porque sobre eso formamos. Entonces, esa meta 15 dice tomar medidas jurídicas, administrativas o de política para alentar y habilitar a las empresas para que y en particular en el caso de las empresas transnacionales y las instituciones financieras garantizar que uno, hagan periódicamente un seguimiento y una evaluación de sus riesgos, dependencias de la biodiversidad e impactos en ellas y los den a conocer de manera transparente incluido en el caso de las grandes empresas y las empresas transnacionales e instituciones financieras mediante el establecimiento de requisitos a lo largo de sus operaciones, cadenas de suministro y de valor y carteras. Dos, proporcionen la información necesaria a los consumidores a fin de promover modalidades de consumo sostenible. Tres, informen sobre el cumplimiento de los reglamentos y medidas de acceso y participación en los beneficios según proceda con el fin de reducir progresivamente los impactos negativos en la biodiversidad, aumenten los impactos positivos, reduzcan los riesgos relacionados con la biodiversidad para las empresas y las instituciones financieras y promuevan acciones encaminadas a lograr modalidades de producción sostenible. Esta meta 15 entonces nos habla cómo las empresas deberán empezar a reconocer sus dependencias de la biodiversidad, los impactos que están teniendo sobre la biodiversidad que muchas de ellas ya avanzan en esto, sobre todo las empresas de los sectores licenciados y identifiquen los riesgos. Mira, Jaime, hay una cosa que es muy preocupante en lo que está sucediendo con esta triple crisis, la crisis de biodiversidad climática y de contaminación y es que necesitamos que el sector productivo se mantenga pero que haga transformaciones importantes porque la crisis climática nos va a poner en retos económicos importantes, entonces necesitamos que las empresas entiendan la dimensión del reto, puedan hacer los ajustes porque las necesitamos generando empleo y riqueza para el país pero no a costa de la universidad sino reconociendo el valor de la biodiversidad y mucho más en un país como el nuestro que es un país mega diverso que es el segundo país más biodiverso por kilómetro cuadrado. Entonces fíjate que tal vez y yo quiero ser optimista y quiero ser mandar siempre mensajes esperanzadores estamos como cerrando una etapa de la historia de la humanidad en la que tal vez teníamos unas gafas muy muy miomas en la que solamente estábamos viendo la naturaleza como un proveedor de materias primas y tal vez con el desarrollo de la ciencia el desarrollo de muchos el reconocimiento de otros sistemas de conocimiento la situación en la que estamos necesitamos saltar a otra etapa y es una etapa de ver a la naturaleza de una manera más inteligente y entonces aquí Jaime y yo se lo digo mucho a mis estudiantes si logramos ver a la naturaleza no como una simple suministradora de recursos sino como a una gran gurú de la innovación y de la gerencia que lo ha hecho durante millones de años de evolución desde que la vida existe en este planeta y hasta el momento es el único planeta en donde conocemos que haya vida y que ha logrado resolver problemas de gestión de recursos en zonas limitadas en donde ha logrado organizar múltiples actores para poder sincronizarlos y generar valor y el valor ahí es la vida entonces si podemos ver a la naturaleza de una manera diferente pues tal vez podemos dar ese salto importante en la historia de la humanidad actualmente y las empresas tienen un papel súper importante porque necesitamos por ejemplo en un país como el nuestro acelerar la economía basada en la biodiversidad en reconocer la maravilla de la biodiversidad en limitar la genialidad de la biodiversidad la naturaleza ha sido supremamente sofisticada en cómo ha resuelto las cosas nosotros hemos o sea todavía somos muy muy básicos en muchas cosas la naturaleza ha logrado tener innovaciones en organización en recursos en maneras en información que no hemos alcanzado a ver porque la hemos visto de manera muy limitada entonces el reto es importante tenemos sin duda alguna un reto fundamental tenemos que parar la pérdida de biodiversidad y para parar la pérdida de biodiversidad tenemos que ver de manera diferente y además tenemos que recuperar la naturaleza perdida y para recuperar la naturaleza perdida Jaime entonces hay unas tareas que tienen que ver con la producción regenerativa pero si quieres hablamos de eso más adelante y continuemos con las preguntas super Sandra realmente es muy interesante tener esta otra óptica y me parece y ojalá quienes nos acompañan de mucho valor hacer este símil con el gurú de la naturaleza entendiéndola como la que más resuelve y la que más ha innovado para poder sobrevivir ¿cierto? o sea los procesos adaptativos de las especies lo que tú hablas de que salga no sé producto en lugares completamente secos ¿cierto? creo que esas son lecciones que la misma naturaleza nos ha dejado y tú mencionabas al inicio de esa conversación algo y es que lo hemos vuelto invisible o no invisible pero no lo hemos vuelto consciente es decir se nos volvió tan normal que esa es la el ecosistema que nos rodea que no somos conscientes nuevamente de reflexionar de esto que aprendizaje nos puede dar solo quiero para recapitular a quienes se han conectado en los últimos minutos estamos en esta conversación sobre liderazgo en la era de la biodiversidad y nos está acompañando la profesora Sandra Vilardi Sandra es doctora en ecología y medio ambiente fue viceministra de políticas y normalización ambiental fue la directora de parques nacionales como vamos y actualmente es profesora de la facultad de administración de la universidad de los andes así que gracias a quienes continúan y se han sumado a esta conversación Sandra tú has mencionado algo y es desde esta pues digamos desde esta normalización cierto y no tener conciencia de estos frentes hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en diferentes formaciones que hemos tenido y sobre todo en cuando lanzamos algunas de ellas digamos en oferta pensando en que esto va a tener un eco importante y es que parece ser una urgencia no parece que es importante para todos pero no parece ser aún una urgencia significativa para las organizaciones y me gustaría Sandra que pudiéramos conversar en esto finalmente cómo puede redundar positivamente hacia la misma empresa cierto creo que aquí estamos conscientes de ok si trabajo hacia la proyección de consumo sostenible también de la producción sostenible cierto si minimizo el riesgo y soy consciente de que tanto estoy afectando la biodiversidad de la cual dependo cierto que son de esas tres normas o esos tres dictámenes que da esta meta 15 que nos mencionabas ahora esto luego cómo puede redundar positivamente a las empresas porque esto no seguramente muchos de los que están acá de los empresarios dicen Dios mío cierto o sea yo soy consciente de esto pero dar este salto puede generar unos impactos en mi organización importantes pero esto finalmente cómo puede redundar positivamente hacia la misma organización entonces Jaime yo voy de nuevo con el tema del riesgo yo creo que es muy importante que nos situemos en el momento de los riesgos que estamos asumiendo si no tenemos en cuenta una planeación mucho más estratégica incluyendo la naturaleza y te voy a dar unas cifras por ejemplo el foro económico mundial en un informe que a mí me gusta mucho que es el del futuro de la naturaleza y los negocios que salió en el 2001 en plena pandemia nos recordaba que 44 billones de dólares de generación de valor económico esto es más o menos más de la mitad del PIB total del mundo estaba potencialmente en riesgo como resultado de la dependencia que tienen las empresas de la biodiversidad pero del riesgo que está por la pérdida de esa biodiversidad o sea yo me pararía desde el riesgo y no necesariamente ahora en las oportunidades yo creo que aquí lo primero y además las motivaciones para los cambios siempre están asociadas con digamos que estoy perdiendo y yo creo que por eso lo primero es reconocer que tan dependientes somos y que tanto riesgo estamos asumiendo y entonces ahí fíjate que cuando yo asumo el riesgo y entiendo mi riesgo pues tomo decisiones desde la gerencia y con mi junta directiva y esto sale de la oficina de sostenibilidad donde hay unos técnicos maravillosos en este país empujando la tarea pero que a veces no les prestan mucha atención aquí el tema tiene que cambiar desde la gerencia y es una de esas invitaciones que se están haciendo desde muchísimas instancias internacionales ha pasado ya por ejemplo con el tema de la carbono neutralidad sin duda Colombia viene impulsando con sus MS con su ley de acción climática muchas de las empresas de nuevo sobre todo las del sector licenciado pero las no licenciadas también están haciendo apuestas muy interesantes en bajar sus emisiones de carbono pero eso es insuficiente entonces ahí es donde necesitamos reconocer que hay sobre todo unos sectores que son más dependientes y están más en riesgo y entonces esos riesgos hay que medirlos y claro desde las empresas es muy difícil reconocer si se están perdiendo unas poblaciones de pajaritos eso a mí que me afecta y entonces también hay una tarea y es que debemos reconocer que la biodiversidad a la escala de especies tal vez no es la escala adecuada para reconocer mis dependencias sino que yo necesito reconocerme en ese entramado de los ecosistemas y los ecosistemas generan una cosa que se llaman los servicios ecosistémicos o las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano que es donde yo puedo identificar mucho mejor esas dependencias o sea por ejemplo si estoy perdiendo fíjate lo que está pasando con incendios mucha gente que tiene digamos hoy en el Tolima y en el Huila estamos teniendo incendios muy importantes y allí es una digamos es una región con un desarrollo agrícola y pecuario muy importante que se están viendo muy afectados por eso pero que pasó en el Huila y en el Tolima y en muchos de nuestros departamentos perdimos cobertura boscosa y por la pérdida de la cobertura boscosa pues perdimos muchos de esos servicios de regulación la regulación de la fertilidad de los suelos de la humedad de los suelos del mantenimiento de caudales de los doceles de los árboles como protegen también sacamos muchas especies que tienen esa posibilidad de proteger contra los incendios porque tienen unas características especiales que repelen el fuego entonces la pérdida de la naturaleza en su conjunto ha afectado una serie de funciones y de servicios que no logramos reconocer y de que somos dependientes te voy a poner otro ejemplo Bogotá ¿no? este año Bogotá ha tenido que asumir digamos unos racionamientos de agua porque el ciclo hidrológico con el que contábamos tradicionalmente para que se llenaran los embalses se afectó y seguimos siendo una ciudad que sigue creciendo y que sigue creciendo su consumo entonces tenemos como una asincronía entre lo que estamos haciendo los humanos en nuestra dimensión económica y lo que está pasando en el mundo natural de lo cual dependemos está cambiando el mundo natural y Bogotá que produce más de la mitad del Producto Interno Bruto de este país depende del agua y el agua ¿de dónde viene? una parte proviene de manera muy importante de la evapotranspiración de los bosques amazónicos que se estrella por corrientes en los Andes otra parte viene por otros procesos de evapotranspiración que vienen del océano Atlántico pero en cualquier caso dependen de procesos de la naturaleza que se están alterando porque se está alterando el clima y porque se está alterando la capacidad de la naturaleza a regular el agua entonces ahí Jaime yo me pararía de nuevo desde el riesgo y necesitamos las empresas incorporar esa sección de la evaluación de riesgo basado en las dependencias de los servicios ecosistémicos de la naturaleza muchas empresas hoy en día están acompañando un proceso súper interesante que está haciendo la ANDI que es la hoja de ruta biodiversidad y empresas porque la ANDI el centro nacional del agua y de la biodiversidad es un punto focal de un proyecto mundial un proyecto GEF de Business and Nature que está digamos con estar dirigiéndose a que las empresas puedan entender esta meta 15 entonces ahí Jaime es donde necesitamos articularnos todos para poder comprender esas dependencias porque no es fácil yo te digo ni siquiera los mismos yo soy bióloga marina y desde los biólogos todavía nos cuesta un montón comprender esto pero necesitamos entre todos desarrollar las capacidades en el país porque vuelvo insisto necesitamos a las empresas y al sector productivo preparados y haciendo las inversiones necesarias no va a ser barato pero va a ser más caro la inocción ese mensaje final Sandra supremamente poderoso y creo que es un primer llamado a las organizaciones a quienes están hoy conectados acá es decir hay que dar el primer paso de alguna manera ¿cierto? tú mencionaste el tema de riesgos y yo creo que más que solo verlo como la manera en que afronto el riesgo finalmente es estar mejor preparado ante lo que ya estamos viviendo y lo que vamos a pasar y lo que va a pasar ¿cierto? porque el mundo va a seguir transformándose es decir no estamos llegando al límite y hasta hoy mañana vamos a tener nuevamente la normalidad en la que trabajaban las organizaciones y nos movíamos como seres humanos así que ese llamado es muy interesante Sandra y no sé si estás de acuerdo conmigo a partir de lo que has mencionado es esto todavía no está resuelto ¿cierto? y es lo que también nos estás diciendo es decir aquí no hay una inteligencia artificial que tú le pongas yo soy esta empresa y por favor detérmíneme todos los riesgos de ecodependencia ¿cierto? y de afectación de biodiversidad que tengo porque entiendo que este llamado finalmente es relativamente nuevo ¿cierto? hablamos desde el mismo concepto pero creo que también es un llamado a decir empecemos a dar el primer paso ¿cierto? puede ser desde un nivel muy sencillo es un nivel inicial pero finalmente estamos así sea empezando desde la materia prima que es como lo hemos visto siempre Sandra ¿no? es decir ok revisemos nuestra cadena de producción y de valor que está pasando allí al menos como un nivel inicial y entendamos esa ecodependencia y entendamos también la afectación que estamos haciendo hacia la biodiversidad de la que volvemos a depender porque entiendo que esto es un círculo ¿no? o sea yo te cuido pero tú me sigues entregando porque es que si yo no te cuido nadie no tienes forma de entregarme lo que necesito para poder ser la organización que soy así que creo que es un mensaje muy poderoso yo voy a ir con la última pregunta Sandra de esta que teníamos preparadas pero quiero invitar a las personas si tienen inquietudes dudas algo que quieran preguntarle a Sandra que nos puedan dejar aquí en el chat que ya queda está habilitado para que se suben a esta conversación Sandra creo que hay otra pregunta importante y es seguramente entre el público tenemos directores jefes gerentes ¿cierto? no necesariamente el dueño de la empresa o el gerente general o si está el gerente general que le reporta junta directiva por poner los escenarios más complejos ¿cómo llevo esto a una conversación para yo decir venga en la empresa ¿cierto? ¿cómo hago para llevar este mensaje y que tenga un eco porque ¿qué nos estamos enfrentando? y creo que es una realidad es que en las empresas tenemos personas muy convencidas de que este es el camino ¿cierto? y que debería serlo pero todavía nos encontramos barreras importantes entonces Sandra para ese directivo para ese gerente que está hoy acá conectado que seguramente mira se ha mantenido acá de inicio a fin de la conversación y dice ¿yo cómo llevo esto a mi empresa? ¿cómo puedo empezar a generar este eco necesario ¿qué le podrías decir hoy? mira yo yo creo que hay cosas que ya lo están viendo y lo están intuyendo y tienen cifras tienen cifras de cómo se han encarecido algunas cosas algunos procesos algunos insumos en cómo ha habido tantas incertidumbres sobre algunos proveedores o en el proceso de logística o sea hay cifras ya ustedes tienen cifras fíjense lo que les ha sucedido en un año niño o en un año niña y cómo se les les ha cambiado la proyección de sus de su presupuesto y de sus costos esas cifras ya las tienen simplemente mirenlas de esa manera y de esa manera poder llevarlas así como en esta conversación que les compartí o sea hay un incremento de costos increíble cómo cómo poder llevar a un desarrollo de una estrategia corporativa o de unidad de negocio o de mercado entendiendo que eso está cambiando eso yo creo que es importante nos ayuda también o sea poder llevarle a la empresa con cifras una nueva estrategia o la necesidad del desarrollo de una estrategia corporativa va a ser muy importante ahí la tenemos que ver y lo que les digo o sea ustedes tienen los datos para poder prender las alarmas y te digo esto no son solamente desde el sector en agropecuario sino que es que también o sea todos los niveles nos está afectando el racionamiento de Bogotá nos ha afectado a todos los sectores pero fíjate por ejemplo otro caso y aquí les lazo la pregunta ¿cuántos se vieron afectados muchas de las empresas por la crisis del canal de Panamá este año? ¿no? y la crisis del canal de Panamá fundamentalmente asociado por la intensidad del niño que vivimos y porque el agua dulce y ese el sistema exclusas el agua dulce no dio abasto para mantener la velocidad y el ritmo del flujo marítimo por el canal ¿no? y crisis de contenedores hemos tenido ¿cuánto les está costando en logística cualquier retraso con temas de huracanes? ¿no? este año que en simultáneo han pasado los tifones en Asia y en China y los huracanes con alta intensidad en el Caribe en el Atlántico muchos de los proveedores vienen vía marítima ¿no? entonces hay algunos temas que ustedes ya tienen las cifras mi invitación es miren las cifras para iniciar el proceso para convencer de que hay que iniciar el proceso y luego de eso yo creo que lo más importante aquí también es reconocer que solos no se pueden y entonces Colombia yo creo que tiene un ejercicio muy valioso gremial los pequeños con la copi los grandes en la ANDI o en la ¿sabes? en tantas en tantas de los gremios muy potentes de este país y los gremios están tomando esto creo que con una responsabilidad muy interesante entonces hay que sumarse porque como les decía esto va a ser costoso y entonces como va a ser costoso no se puede asumir empresa por empresa aquí necesitamos empujar esa otra tarea que tiene el marco global de biodiversidad y es la movilización de recursos financieros para poder impulsar las metas del marco global entonces hay que trabajar en conjunto hay que identificar retos en conjunto de transformación porque las transformaciones están también más o menos delineadas ¿sabes? en este mismo reporte del marco del global del foro económico global digamos ellos identifican 15 transiciones importantes sistémicas pero esas 15 transiciones lo que implican son hay que dejar algunos procesos algunas prácticas pero hay que crear unos nuevos empleos y nuevos procesos más o menos esas oportunidades comerciales están valoradas por 10 billones de dólares que podrían crear más o menos 395 millones de puestos de trabajo para el 2030 o sea estamos transitando tenemos que dejar atrás algunas prácticas y formas para crear una nueva economía y unos nuevos sectores económicos basados en la biodiversidad y esto lo tenemos que hacer todos en conjunto pero individualmente va a ser muy difícil entonces mi segundo invitación es con esta identificación de las cifras adentro es únase con sus pares en sus gremios únanse a los procesos que por ejemplo como el de la hoja de ruta de la ANDI del Centro Nacional de Biodiversidad está sucediendo tenemos que capacitarnos todos y formarnos nosotros en esta facultad yo me siento súper orgullosa de parte de ser a ella porque pues les decidía tú les comentabas yo soy bióloga marina soy doctora en ecología y estoy en esta facultad enseñando y creando esa comunidad de aprendizaje sobre servicios ecosistémicos corporativos y pues es lo que a lo que nos dedicamos ¿no? y lo hacemos con mucha entrega pasión compromiso porque los queremos acompañar en el proceso hay muchas cosas que aún están por definir más y mejor pero en la medida que seamos más sumando neuronas datos y ejercicios y comunidades de práctica pues lo vamos a lograr entonces yo creo que este como tú lo decías es el inicio de una etapa supremamente interesante fascinante en donde ser el segundo país más biodiverso del planeta tiene que volverse también un elemento diferenciador de cómo hacemos de cómo generamos empleo de cómo generamos una riqueza basada en la biodiversidad y no en acabar con ella así que yo creo que estamos en un momento con un reto espectacular da miedo un poquito de vértigo claro que sí pero yo creo que estamos también en esos tránsitos hay un tránsito generacional hay un tránsito de los tomadores de decisiones en las empresas hay un tránsito en los inversionistas hay un tránsito en la banca que está que va a empezar a habilitar muchos de los cambios que necesitamos super Sandra ese mensaje final tan poderoso de decir este ejercicio hay que hacerlo en conjunto cierto esto solo no va a ser y yo quiero hacer una invitación también importante y es la academia también está abierta para trabajar con ustedes es decir este no sé si muchos de ustedes han escuchado ya esto o es la primera vez que lo hacen pero quien llega por primera vez que bueno también entender que la academia las universidades también estamos supremamente abiertas todo el tiempo a trabajar y a cooperar y a encontrar caminos y soluciones porque hace parte de nuestra función de por qué estar en esta sociedad también así que ese llamado de trabajemos juntos cierto los gremios las entre las mismas empresas que puedan encontrar sinergias pero también la academia está abierta para conversar Sandra aquí tenemos una pregunta de Álvaro que te pone en una coyuntura importante a ver con con un poquito de futuro y es cuál estimas que va a ser el principal reto o tarea que nos va a dejar esta COP16 bueno Álvaro gracias por tu pregunta mira las conferencias de la parte de las partes que es lo que significa COP las conferencias de la parte son el órgano de gobierno máximo del convenio de diversidad biológica y cada COP tiene unos temas para la negociación de los países lo que sucede este año en Colombia es que se le ha querido dar un carácter mucho más abierto para que la sociedad en pleno se vuelque para que los negociadores sientan que hay otras demandas de la sociedad sobre la negociación de biodiversidad la negociación dentro de la COP en lo que se conoce como la zona sur porque es una negociación de Naciones Unidas va a tener tres temas fundamentales el primero es como los países han logrado incorporar este nuevo marco global de biodiversidad que tiene 23 metas en sus herramientas que se llaman los planes de acción de biodiversidad los países van a presentar sus avances y van a presentar sus retos el segundo punto va a ser el de la movilización de los recursos el convenio de diversidad biológica va a tener que presentar cómo ha avanzado en esa movilización de recursos para que los países puedan implementar el marco global con un sentido de urgencia o sea hay unas metas para el 2030 urgentes que hay que hacer entonces esa conversación sobre la movilización de recursos va a ser muy interesante y el tercero tema es un tema muy sofisticado que tiene que ver con cómo se van a crear mejores mecanismos para ser justos y equitativos con la información genética que está en las secuencias digitales que no me voy a detener en eso pero es un tema que tiene mucho que ver con la potencialidad de la información genética en el mercado y el comercio pero también la justicia sobre de quién es la propiedad de esa información de los pueblos indígenas de las comunidades afro en fin ahí hay un tema tenso sin embargo el gran reto creo yo que va a ser es en esa polifonía que vamos a tener alrededor de la zona azul en donde se ha invitado a tanta gente a los jóvenes a los campesinos a las mujeres al sector empresarial a hablar sobre biodiversidad el gran reto va a ser cómo cómo sistematizamos eso para que se vuelvan hojas de ruta y les podamos inyectar recursos esa va a ser la tarea y yo creo que lo lindo que ha pasado en Colombia un poco en esta dispersión creativa es que nos puso a hablar de biodiversidad y a entender qué es eso y entonces independientemente de que el gobierno saque o no su plan de biodiversidad es cómo nosotros empezamos a tener un relacionamiento diferente con la biodiversidad y a mejorar en nuestras prácticas no solamente empresariales sino personales entonces cómo entendemos el consumo cómo entendemos el despilfarro cómo revalorizamos la biodiversidad entonces yo creo Álvaro que la tarea va a ser seguir con la tarea de la biodiversidad seguir con las hojas de ruta y sumarnos a el cambio y a impulsar esas metas hay una tarea que nos pone el convenio de diversidad biológica y es que el marco global de biodiversidad no es un marco de los gobiernos por el sentido de urgencia que tiene nos pide la sociedad en su conjunto apropiarnos de las metas y empujar su cumplimiento porque estamos en una situación muy riesgosa entonces yo creo que la primera invitación que les tengo que hacer es por favor conozcan las 23 metas identifíquense en el sector empresarial más allá de la meta 15 y yo creo que ahí hay una una tarea linda para continuar y luego obviamente cuando el gobierno nos presente el plan de acción de biodiversidad sumarnos a ella de manera gremial y empresarial sin duda alguna Gracias Sandra vamos con la última pregunta por aras del tiempo y también para dejarlos descansar esta noche ya nos pregunta Yesenia sobre cuáles son los mayores desafíos y oportunidades para la conservación de la biodiversidad en Colombia en el contexto de cambio climático y la urbanización y cómo pueden las políticas públicas y la participación comunitaria abordar estos desafíos de manera efectiva Muchas gracias Yesenia por tu pregunta mira tenemos un desafío gigante y es un desafío del sistema de valores si seguimos viendo a la biodiversidad como el monte ese el potrero ese subvalorándola no la vamos a lograr y entonces ahí tenemos que reconocer que hemos tenido una tradición cultural que nos ha impedido ver a la naturaleza en su esplendor y en su majestuosidad y entonces de pronto tenemos algo que aprenderle a los pueblos indígenas a los campesinos a las comunidades locales hemos subvalorado la biodiversidad y aún hoy tenemos políticas y prácticas que destruyen la biodiversidad y claro hemos tenido que sacrificar biodiversidad pero es que ya lo hacemos sin necesidad de conservar nada o al menos de intercambiar espacio desarrollado por mayor biodiversidad algo hacen las compensaciones pero es un instrumento que todavía digamos tiene mucho que mejorar entonces yo creo ahí que el desafío más importante para poder dar este salto es reconciliarnos con lo que vemos de la biodiversidad y es darle y reconocerle ese carácter de brillantez de innovadora de de que la hemos subvalorado ¿no? yo creo que hay ese tal vez y lo dicen los informes globales necesitamos un cambio transformativo y el cambio transformativo parte de que tenemos que hacer cambios profundos en los sistemas de valores hay una hay un reto muy importante y es que sin duda Colombia y tú lo mencionas con el tema de la conservación de la biodiversidad hace un país muy juicioso en el mantenimiento de sus áreas protegidas como una de las estrategias de la biodiversidad pero es como que las áreas protegidas están allá y nosotros estamos acá necesitamos renaturalizar nuestros espacios fíjense ayer el vendaval tan asustador en Barranquilla el departamento del Atlántico es el departamento que menos cobertura de bosques le queda menos del 10% de sus superficies son bosques y eso tiene mucho que ver con cómo los vientos y el calor genera este tipo de fenómenos atmosféricos entonces necesitamos conservar la naturaleza más allá de las áreas protegidas necesitamos recuperar la naturaleza en nuestros entornos urbanos en nuestros entornos más cercanos necesitamos tener infraestructura con la naturaleza no a costa de la naturaleza el tema de la contaminación que ha afectado tanto a la naturaleza también necesitamos avanzar en prácticas descontaminadoras son procesos de producción que contaminen menos y ahí entonces el tema que se ven de nuevo es entre todos tenemos que hacer la tarea de reeducarnos para revalorizar la biodiversidad super Sandra y con este mensaje que nos comparte nuestra querida profesora damos por finalizada esta conversación sin antes de rescatar y unos apartados que tomé Sandra de varios momentos tuyos e invitarlos a nuevamente esa reconexión con la naturaleza que perdimos ya hace unos tiempos por esas transformaciones que nos mencionaba Sandra ser conscientes que estamos en una crisis de la biodiversidad y que como organizaciones líderes es momento de tomarla en cuenta en nuestros procesos estratégicos y un primer paso es entendiendo cómo empezar a mitigar el riesgo que esta dependencia nos puede generar pero también siendo conscientes de la afectación que hacemos hacia biodiversidad que nos entrega tantos recursos maravillosos para poder operar y ser la organización que somos así que el camino y en esta era el liderazgo en la era de la biodiversidad podríamos decir que sin duda es una visión desde la conciencia de la biodiversidad desde el entendimiento de nuestra dependencia hacia ella y cómo la estamos afectando y entender que a partir de esto una conciencia de riesgo sin duda es lo que nos va a permitir estar mejor preparados para afrontar lo que puede suscitarse de aquí en adelante con las transformaciones del mundo que estamos viviendo así que creo Sandra que eso podría resumir esta conversación agradecerte enormemente este tiempo este espacio y este conocimiento tan interesante tan necesario para seguir consolidando esta visión de sostenibilidad que necesitamos hoy tan fuerte en nuestra sociedad en las organizaciones así que gracias Sandra por este espacio gracias a quienes nos acompañaron hoy que esperamos este espacio y esta conversación gerencial con la que iniciamos esta serie de webinars haya sido de muchísimo valor y bueno espero que nos podamos encontrar nuevamente en otro espacio para seguir hablando de esos temas que son relevantes para el gerente el directivo de hoy y que ayude sin duda a tomar mejores decisiones y afrontar lo que tenemos hoy como organización entonces Sandra feliz noche gracias de nuevo y una muy feliz noche a todos los que nos acompañaron muchas gracias a ti Jaime y una feliz noche para todos y gracias por el espacio gracias a ti Jaime